Adiós felicidad Casi no te conocí Pasaste indiferente Sin pensar en mi sufrir Todo mi empeño fue en vano No quisiste estar conmigo Y ahora me queda más honda Esta sensación de vacío Adiós felicidad Casi no te conocí Pasaste indiferente Sin querer nada de mí Pero tal vez llegue el día En que pueda retenerte Mientras con la esperanza De ese día he de vivir Casi no te conocí Pero tal vez llegue el día En que pueda Pueda retenerte Mientras con la esperanza De ese día he de vivir Adiós felicidad Adiós felicidad Mientras con la esperanza Mientras con la esperanza Gracias.